Y la empresa española Seipasa se centra en dar soluciones a los agricultores de nuestras islas. Desde hace más de 20 años la compañía formula y registra soluciones que se aplican en las agriculturas más exigentes del planeta. Seipasa es una empresa española especializada en el desarrollo y formulación de productos bioinsecticidas, biofungicidas y bioestimulantes enfocada en el mundo de la agricultura. Su distribuidor oficial en Baleares es Canvaliu en Manacor. Canvaliu ha sido una empresa que ha sido innovadora, ya que empezó como un molino de harina y a partir de mitad del siglo pasado empezó a convertirse en lo que es hoy en día, que es una empresa que está aportando soluciones eficaces y rentables para la agricultura. Seipasa apuesta por el desarrollo de productos más sostenibles para el campo y es que la empresa siempre está en constante evolución para aportar las soluciones más actuales para todos los agricultores. En Seipasa somos tecnología natural. Nuestro departamento de Inmadé es capaz de identificar las sustancias botánicas y microorganismos más eficaces para la fabricación de nuestros insecticidas y fungicidas, consiguiendo así una formulación estable y eficaz para poderse fabricar aquí en España y exportar a más de 25 países en todo el mundo. En el año 2020, Seipasa recibió el Premio Nacional de Innovación.